Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster chicos, hoy es un día para mi, muy pero que muy especial y es que tengo varias cosas que anunciaros La primera de todas, para que no te lo pierdas y porque me lo habéis estado teorizando mucho Si, el día de hoy en el Discord desde el momento en el que posiblemente veas el vídeo en adelante Estaré anunciando un super sorteo el día de hoy en el Discord Solo tienes que ir, estar ahí y pendiente al canal de anuncios Por si te metes en el Discord y no ves los canales, te tienes que verificar dándole al limoncito como un buen lima limoner Así que, la primera por ahí, y dirás, Samuel, ¿y el sorteo? ¿Por qué? ¿Por la cara? ¿Porque somos muy atractivos y muy increíbles? ¡No! Y es que hoy soy un año más viejo, soy más viejo, ¡no! Pero mira que piquete Nada, estamos celebrando el día de hoy, he dicho, lo voy a celebrar con mi comunidad ya que esto es gracias a ustedes Así que, sorteito, un falosidades por aquí y el regalo te lo voy a hacer yo Y es que he estado farmeando durante mucho, 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 mucho tiempo Y podría seguir aquí para poder traeros la mejor y mayor apertura free to play en este caso En este maravilloso e increíble momento, te tengo que decir Y voy a gastar todo lo que tengo para acumular puntos estelares e intentar conseguir nuestro primer ultimate Si consigo el primer ultimate, te lo prometo, ¿eh? Como no estés suscrito, me voy a dar un backflip ¡Vamos a ello! No quiero entretenerte más, espero que estés suscrito Espero que estés dándole un fucking like, dándole ahí ¡Felicidades, Samuel Lima Limoner! Y por supuestísimo, utilizando el código SAMULIMALIMON Para todas las compras que vayas a hacer en tu tienda Bien, vamos sin más preámbulos Empezando con mis 330 barbaritos Que son una auténtica locura Voy a ir directo, fijaros que prácticamente ya tenemos un cofrecito estelar Y por aquí pasamos a otros 3 clásicos Que, oye, ahí avanzan De momento muy tranquilitos Otros 144 duendecitos Que también son bien recibidos Y 234 grex el día de hoy Que nos permitirán, pues bueno Seguir consiguiendo nuestros puntos estelares Ya digo que esto da verdadero placer Esto no lo hubiera hecho si no hubiese sido por ustedes Porque me dijisteis, Samuel Pues yo ya tengo a poco en ultra Y dije, como que tienes a poco en ultra Mi estimadísimo brother Como es esa posibilidad posible, ¿no? Pero bueno, me dijisteis que ya estaba habilitado Lo hemos podido comprobar Y ahora mismo no te dan puntos por subir En camino escuadra al evolucionar Así que he dicho, oye, pues llegó nuestro momento Me presento De repente, me estoy dando cuenta de que llevamos solo 6 unidades Únicamente, como si fueran pocas La verdad Y llevamos ya la increíble cantidad de 1629 Madre del señor Vale, vamos a subir otros 100 100 mediquitos La verdad que da mucho Tío, no tengo el médico en ultra Me acabo de fijar Me acabo de fijar Puede ser mi némesis Bueno, Dynamite Lo vamos a dejar ahora para una cosita Porque me he dado cuenta hoy Y creo que lo comenté en su momento Que creo que tenemos para Dynamite en ultra Madre mía Pillamos la brujita en ultra Que tengo la oferta ahí Que podría comprarla antes de que acabe el fin de semana Pero He dicho Paca Vale 108 rey bárbaros El día que tenga un rey bárbaro en ultra No me lo voy a estar creyendo No me lo voy a estar creyendo Te lo digo de verdad Y vamos con la reina arquera Y ahora ya sí que sí Miramos cuántos puntitos tenemos 2179 2179 Necesito Nada Un último puseíto Vamos a venirnos por aquí Antes de seguir evolucionando Vamos a asegurarnos Nuestra ultra barra ultimate Y me dirás por qué Digo porque si me sale algo repetido Hay que ser inteligente Y no gastar Entonces voy a gastar todo esto por aquí Y creo que ya 2539 2539 Madre mía del señor Tengo miedo Vale Primero El primero es de la palabra felicidades Y el primero no te puede traer nada No te puede traer Vale El primero Tranquilito No hay ningún problema Tranquilo Tranquilo ¿Ve? Maguito de hielo Super Está bien Maguito de hielo super Que además lo tenía en ultra No sirve para absolutamente nada Pero está ahí Vale Y ahora Otra cosita tranquilita No hay ningún problema Y es Vale Esto ya no ha tenido gracia La primera había sido graciosa La segunda no Y ahora Si me sale otro Acabo el vídeo Lo acabo Oh Vea Super Eso está muy bien Esto si me ha gustado Vea Me agradas Me agradas Bueno Super Tenía que ser algo Tenía que ser algo normalito No lo iban a dejar fácil El día de hoy Minero Super También te lo compro Vale Primer super Perdón Primer ultra O ultimate Del día Por favor Por favor Dame algo Cumple mi sueño Cúmplelo Bueno Ultra Estaba claro que no me iba a dar un ultimate Estaba No te puedo estar creyendo 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 Te lo digo No te puedo estar creyendo Acabo de malgastar Un ultra Y tres Y dos Super Tío Estoy flipando Estoy flipando Y te lo digo Te lo digo en serio Hostia Que mal Bueno Menos mal que tenía esto Para suplir Si algo iba mal Y es que tengo A mi primer Dynamite En ultra Madre mía Se vino La verdad que el otro Ha sido bastante fail Y me ha dolido en el cocoro Pero al menos Tengo un Dynamite ultra Para evolucionar Y llorar Tranquilamente Mientras sigo evolucionando A mi coleguita Bea Que estamos a nada De ultra también La vida es maravillosa Es increíble Max A Max No la veo en ultra todavía La verdad la veo La veo alejada De mis posibilidades Para obtener Una ultra Pero no pasa nada Ahí están Todavía tenemos aquí 160 maguitos Vamos Se confía Se confía Se confía Esto por aquí Lo dejamos ahí Acumuladito Cosa que está maravillosa E increíble Rey royal Tenemos una unidad De rey royal Nitas Si sé que tenía varias Porque estoy deseando Tener a Anita En ultra Y tenemos por aquí El Bueno Me lo he gastado Para que esté ahí Acumulado Espero que se acumulen Yo solo espero que se acumulen Por su bien Por la cuenta Que le trae Si no Pues habrá Habrá problemas Habrá problemas Ya te lo puedo garantizar Yo no voy a decir nada No voy a Yo estoy tranquilito ¿Vale? Yo estoy tranquilito Aquí Con mi farmeíto Pim pam Eso es No hay ningún problema Doctor T Doctor T La verdad No me lo había planteado De que me faltara en ultra Por lo único Y mero hecho De que Bueno Lo utilizo bastante poco En partida Estamos llegando Al final Estamos llegando Hostia Las arqueras Que nos van a regalar Un cofre estelar Ellas solitas Chavales Chavales Las arqueras Nos dan Nos dan puntitos Nos dan puntitos Era consciente de ello Hoy hemos venido a A formar todos los parties Puh pu pu Bien Hacemos esto Subimos esto por acá Perfecto Increíble Y vamos a León Que me da Una unidad En este caso No me duele Poco que me da Setinta Tío de verdad No evolucionarlo Ni siquiera super Me duele Frank Que Que ahí está También Muy bonito Y roofs Que también Tranquilidad Tranquilidad Porque todavía Todavía pueden ocurrir Milagros Vale Dos mil trescientas Sesenta y nueve Es decir Tenemos Casi otro Z Que Uy Me asusté We Vale Nita No da para evolucionar La ultra Sería increíble Sería increíble Bueno Me ha salido Absolutamente Nada Me encanta Cuando me sale Absolutamente Nada Es mi afición Favorita Max super Si que ha estado Muy bien Max super Si ha merecido La pena Si Efectivamente Venga Me tienes que dar Me tienes que dar Para el vídeo Me tienes que dar Algo para el vídeo Vale Médico en super Cuidado Vamos a formar Todos los paris Vamos a formar Todos los paris Vale Entiendo que todavía No podía ser Realmente sorprendente Lo puedo entender Y me da una bruja El super Incredible Incredible A ver Quiero asegurarme Médico Bueno Médico todavía me faltan Y Nita Nita me falta una El diablazo Me falta una Vale Quiero venirme a la tienda Y dirás Samuel No lo hagas Tranquilidad Tranquilidad Quiero gastar este Cuidado Cuidado Vamos a gastar este Vamos a fundir este Los comunes Es que son rentables Para subir Y voy a pillar El rey bárbaro Que me queda por subir La verdad que Mal gasto Si Por ustedes Lo que haga falta Por mis limas Limoners Lo que hagan falta Siempre Jamás De los jamases Ahí está Dame Dame cositas Dame cositas Para mi rey bárbaro Que da placer Y gusto comprarlo Y minero Y minero Que sigue Haciéndose el duro Un poquito Para su forma ultra No hay ningún problema Pero tenemos Que bien Oye Esto ha estado muy bien Un punto estelar Para comprarlo No tengo problema No tengo problema Porque me compré Bastante oro En la supercell store Vamos a pillar esto Por aquí Vale Esto 100% Lo voy a comprar Porque no lo evoluciona Esto 100% Lo compramos Comunes Las compramos También al 100% Y el minero También Y el médico Madre mía Me acabo de gastar 100.000 de oro En tonterías Bien Evolucionamos Barbarito Evolucionamos Méricos Que los quiero ir Evolucionando Lo antes posible Tenemos por aquí Arqueras Arqueritas Que nos dan La séptima Arquera Para pillar Una ultra Be careful Full ahí Pillamos esto Pillamos esto por aquí Pillamos esto Por acá Y antes de evolucionar Al coronel Ruf Antes de evolucionarlo Tenemos El penúltimo Cofre El penúltimo Calla El penúltimo El penúltimo El penúltimo Estás haciendo el duro Estás haciendo el duro Guau El diablaso Bueno Duro Duro Muy duro Pero no pasa nada Porque también tenemos A nuestro coleguita El coronel Ruf Que nos da Su evolución En super Que garantiza Un golpe de suerte Estás a 6 cofrecitos Be careful Ahí Vamos a venirnos aquí No voy a comprar Esa oferta Y ahora todo depende De lo que venga aquí Os lo puedo garantizar Más vale Que vengan Las mejores Ofertas Jamás existentes Ese que va a evolucionar Ya te lo digo yo Este que va a evolucionar Ya te lo digo yo Y este que no lo sé todavía Vale Me he gastado Bastante oro Estamos por debajo De los 800.000 Y eso ya Me empieza a doler En el mío Kokoro Te lo garantizo Me empieza a doler En el orgullo De creador de contenido Que no está teniendo Mucha suerte Y que todavía No ha obtenido Su primer ultimate Y le hubiese gustado En su cumpleaños Que hubiese venido Ya te lo Ya te lo garantizo Ya te lo aseguro Pero También es cierto Que hemos obtenido Un Dinamike en ultra Un Rufs en super Y un Frank En super Eso es totalmente Cierto Vale Tenemos 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 ¿Cuántos puntos estelares? Tenemos 429 Nos faltan 70 Esto me va a doler Es que son 15 Buah He preferido gastármelo ahí Rey Buah Madre mía Madre mía La que me estoy fundiendo aquí Solo para que Ustedes y yo Podamos abrir Nuestros cofres estelares Única y exclusivamente Me quedo en 500.000 Ya te lo aviso Me voy a quedar en 500.000 Voy a pillar el poco Me parece increíble Bo Las unidades comunes todas Ya te lo puedo garantizar Rey bárbaro Rey narquera Estoy yendo a por todas Y Frank Y se acabó Ya no me gasto Ni un Ni una Moneda más Te lo digo Te lo digo Tenemos dos Greg Así que rezar al dios De las rezaciones De Squad Buster Tenemos aquí Cuatro brujas Perfecto Reyes bárbaros Otros tres Que me va a dar uno Que me va a dar el quinto Rey narquera Que no la voy a conseguir En la vida Penny Penny ¿Qué me vas a dar? Bueno Penny me va a dar Casi casi la ultra Be careful ahí Be careful ahí Y creo que Minero Minero que también se hace Un poquito duro Junto a Frank Que me da otros cinco Como no me salga nada Como no me salga nada Voy a chillar Como no me salga nada Voy a chillar Llevamos más de diez cofres El día de hoy Más de diez cofres Más de diez cofres Dame a poco Ha sido épico Encima Penny No me digas No me digas Que me ha dado Para la Penny Ultra ¡Al día! Diablazo Diablazo Esto me hace Me hace querer Hacer una última tirada A los trescientos mil Cien por cien Tengo cero dudas Al respecto Confío en el equipo Samuel Para Te estás fundiendo Todos los Callad Callad Esto es por ustedes Esto es por ustedes Mi gente Vale Esto aquí Esto aquí Y No me ha salido Penny ¿Puedo ser más desgracia? Pregunto Pregunto Ya no puedo gastarme más Chicos Si no Si no No va a haber contenido Entonces esto aquí Esto aquí Y no me gasto Ni una moneda Ciento treinta mil Me he fundido Un millón de oro Me he fundido Un millón de oro Que parece fácil La verdad Parece fácil Creo que es Lo peor que se puede hacer En la faz de la tierra Pero aquí estaba yo Feliz y contento De creer En que en mi multiverso Mi feliz y maravilloso Multiverso Me iba a salir un ultimate Y lo íbamos a celebrar Al final del vídeo Pero el juego ha dicho La verdad Samuel Que Que no tiene mucho sentido Eso que dicen A mi no me encaja Samuel A mi no me encaja He dicho Ok juego Tu eres el que manda Tu eres el duro Yo voy a fundirme Todo lo que tengo Lo acabo de hacer No tengo más No tengo más Cofre Dámelo Dámelo Maldita sea Y es Especial Médico No 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 me No me No me quete Quete Me ha dejado Todo Súper cerca Tío Me ha dejado Todo súper cerca Maldita sea Buah Ya que no puedo más Chicos Ya no puedo más Cuántos cofres Nos hemos quedado A tres Cofres Estelares Chicos Tres Cofres Estelares No entiendo Nada Te lo digo En serio Es decir Es que no puedo No me va a servir De nada Gastármelo Porque ya me quedan 209 Es decir Tendría que comprar 300 personajes Que serán En torno a unos 200.000 250.000 De oro Pero maldita sea Es que ni comprando La oferta Merecería la pena Más de 10 cofres Estelares Más de un millón De oro Gastado Chicos Y no aparece Ni mi primer ultimate Ni una ultra nueva Porque además Me ha salido repetida Y lo suficiente Como para una Tercera ultra Cosa que Me ha Ultra dolido Me ha Derrocado Me ha destruido Pero al menos He celebrado Este maravilloso Día Con ustedes Así que chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye